Bad boy ass, listo ni falda, guanini pro Bad boy ass, listo ni falda, guanini pro Bad boy ass, listo ni falda, guanini do Bad boy ass, listo ni falda Bad boy ass, listo ni falda, guanini pro Chucky love, Chucky love, Chucky love, Chucky love, chucky love. Te amo más o ángel, se me quinto a ti. Chucky love, Chucky love. Chucky love, Chucky love. Baby, Boluco cuando el güemín surabizi. Gaúl con un güemo, brujáme muy itúza. Hey, hey, no marido. Baby, don't worry, just take it easy. Su rukundo numuñenga, sinarota kukwanga Nagukunda jimamo, nituteze kubivamuda modichida Nagukudichiruru, kwezi mnunye nyedu Madayike chigali, ungemo magana Nandahidi yekuzambi kime takumutabja sinabidota Habikora simpo, nagajama sampo Fatojenike chigali ya zonza wa pipo Rukiza pene beti mi Rwanda Sekilap, 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 Sekilap Ewa muma soange, unukundo kwa we Sekilap, Sekilap Sekilap, Sekilap, Sekilap Ewa muma soange, unukundo kwa we Sekilap, Sekilap Asami